A diario, balaceras se incendian en el barrio, a diario, cae un inocente abatido por un sicario, a diario, una madre llora arrodillada en un novenario, a diario, con la pólvora y la droga se infecta mi barrio. Porque aquí todos con la muerte tenemos cuentas pendientes, aquí ya han matado a varios, está como se suelan pies, ni el que corra aquí se escapa, deje el lobo, rende el mapa, le den 15 por la tapa y otro 32 de ñapa. Pa' que esto es zona roja, matan al que se le ancoja, llevan tiro por la cara y que en la morgue lo recojan. Porque nadie aquí es blindado y mucho menos hues eterno, las balas tienen hirviendo mi barrio como el infierno. Un aclo con selector, par derribo pa'l temor, y balas en banda pa' que la zona haga recolor. Así se vive nuestro mundo, aquí jugamos a ser dioses, te dan tiros por la cara hasta que no te reconocen. Cuando las bichas tosen se escuchan llantos y gritos, y una madre preguntando quién ahora si hubo el maldito. Y que quién le disparó, nadie lo supo, aquí se vive en guerra con sentimientos de luto. A diario, balaseras inciendian el barrio. A diario, hay un inocente abatido por un sicario. A diario, una madre llora arrodillada en un novenario. A diario, a diario, con la pólvora y la droga se infecta mi barrio. Los menores ven las plásticas tácticas de terror, no hay amor, el que jala gatillo es el mejor. La madre le dice a su hijo no te vayas por favor, pero él prefiere el dinero fácil ya que es ganador. Ya con trece años sabe utilizar cualquier pistola, ya que fuma y enrola y su mente se encuentra sola. La juega vivo cada vez que mata siempre la cola, y esa es su manera de hacer dinero y echar de bola. Tiene demasiado problema ahora utiliza capucha, esos malandros que no los ve pero que en banda escucha. Muchos van pendientes de tumbar el carro por su lucha, pero se sujetan ya que de balas cualquiera empucha. A diario, balaseras inciendian el barrio. A diario, hay un inocente abatido por un sicario. A diario, una madre llora arrodillada en un novenario. A diario, por la pólvora y la droga se infecta mi barrio. Nada fácil da la cara por el barrio cuando tienes que ser un cigarrillo. Convertirte en un mercenario, a sangre fría al gatillo en el vecindario. En momentos que a diario se pierde el consuelo. Porque en la demencia sobrevivir es el anhelo. No dejar que tu sangre manche el suelo. Secado por el odio en el rencor. La paz se da a la traición que mató el amor del corazón. Viviendo la ilusión pa' tratar de salir el infierno. Donde nace sino el presidente del gobierno. Tejido por la ley del cañón. De los enemigos los sapos y los cuantos con su admiración. Guerrero caído por la chispa del cañón. Que robó la libertad y vive en la obstinación. A diario, balaceras se incendian el barrio. A diario, hay un inocente abatido por un sicario. A diario, una madre llora arrodillada en un novenario. A diario, por la cólvora y la droga se infecta mi barrio. Que robó la libertad. A diario, una madre llora arrodillada en un libro. A diario, una madre llora arrodillada en un libro. Si es el eispo, que se acerni el cuerpo. En un libro de la libertad.